Yo le decía una palabra al apóstol, que hace un tiempo el Señor nos habla, ¿eh? El Señor nos habla. Like 15 días o algo. Nos habla. Ah, es el posto que habla, ¿verdad? Imagínense, me escapa, ahora viene. Y siempre el Señor cumple sus promesas. Eso. ¿Verdad? El Señor cumple sus promesas. Siempre las... Usted hablaba también de las conexiones, ¿verdad? Hablaba de las conexiones. Entonces, cómo interactuar con las personas, conocer a las personas. Y el Señor Jesús iba a las personas. De pronto en este tiempo, con todo lo que está sucediendo, no queremos salir e ir a las personas. Pero el Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue hablando las mismas palabras, el mismo mensaje. Ir a las personas. Entonces, la pandemia no evitó que nos conociéramos. Tener esta amistad, ¿verdad? Esta bendición de conocerlo y de recibir. He recibido una claridad de lo que el Señor también había hablado. De pronto, el Señor nos da una palabra y la guardamos. Queda ahí guardada. Pero es necesario vivir en ella, caminar en ella, andar en ella, correr en ella. ¿Amén? ¡Aplausos! 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 ¿Cuál es lo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo? Eso es lo que... Y me impresiona la forma en la... Como lo detalla, como va con la pincelada, la 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 la. Usted es la mujer esa en marzo, por favor, pasa. ¡Aplausos a las mujeres! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!